2 en esa plaza de trincheras, 1 ahora y otro allí al fondo vale, estoy quitando suplice vienen por dentro de las trincheras otros suplice que quito si, cuidado, que hay una granada os va a venir uno de frente, por dentro de las trincheras vale, si lo esperais aquí, no muerto cuidado que queda otro, una cabecita por ahí si, bueno, ha escapado muerto vale, vamos a defender el punto vale, me he cargado aquí a 3 y no me he fijado si era un Opus, un Garrison o algo no me ha dado tiempo a leerlo no me ha dado tiempo a leerlo no me ha dado tiempo a leerlo